Ocho de la mañana, estamos aquí en Live Music, llegamos hoy a Puerto Rico, encontramos a este hombre aquí en el aeropuerto, nos traemos pa' acá. Caúl y Randy, los más sueltos, la N, hermano, estamos aquí, estamos bajando, papi, espérenos pronto. Esta canción es yo, pues, están y se ayunen con el miente a esto, oye, que se ayunen con el duro desde este año, pues. ¡Vacinar, vacinar, vacinar, vacinar!